Fue detenido Alexis de Jesús, n. Presunto asesino de Berenice, una joven madre de 16 años que en días pasados fue encontrada embolsada en un terreno baldío de la colonia Nueva Cuculcán de la ciudad de Mérida, Yucatán. Se informó que elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública ejecutaron la orden de aprehensión toda vez que realizaron las investigaciones pertinentes y que señalan a Alexis como el presunto homicida. Los agentes investigadores cumplieron la orden girada por el juzgado primero de control del primer distrito judicial del sistema de justicia penal acusatorio y oral del Estado. Cabe recordar que Alexis fue delato por un video grabado por una cámara de una empresa cercana al lugar donde arrojó el cuerpo de la joven, él y Berenice fueron pareja sentimental, incluso tienen una niña de dos años. El delito fue calificado como feminicidio y continuará el proceso para el desahogo de pruebas. Asimismo, durante el fin de semana se realizó una manifestación para pedir justicia por este caso y por los otros registrados en Yucatán en los últimos años.